Estos fueron los sobornos pagados por la empresa fuera de Brasil, según los documentos judiciales estadounidenses. Argentina Entre 2007 y 2014, Odebrecht pagó unos 35 millones de dólares a intermediarios que pasarían esos valores a funcionarios gubernamentales. Los pagos estaban relacionados a por lo menos tres proyectos de infraestructura, con los cuales la empresa obtuvo beneficios por unos 278 millones de dólares. Colombia Entre 2009 y 2014, pagó más de 11 millones de dólares para conseguir contratos de obras públicas, con las que logró beneficios por más de 50 millones. República Dominicana Entre 2001 y 2014 pagó unos 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios oficiales e intermediarios, para obtención de contratos de obras públicas. Ecuador Entre 2007 y 2016, Odebrecht pagó unos 33,5 millones de dólares a funcionarios oficiales. La firma encontró problemas con la aprobación de proyectos en 2007 y 2008. Guatemala Entre 2013 y 2015, Odebrecht pagó aproximadamente 18 millones de dólares en sobornos, en especial relacionado con un proyecto de infraestructura. México México Entre 2010 y 2014, la empresa pagó unos 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios oficiales mexicanos, inclusive por lo menos un alto funcionario de una estatal no identificada. Panamá Entre 2010 y 2014, Odebrecht pagó más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios oficiales e intermediarios, incluyendo un alto funcionario panameño relacionado a obras de infraestructura. Perú Entre 2005 y 2014, la empresa pagó unos 29 millones de dólares a funcionarios oficiales peruanos, incluyendo allí un proyecto de infraestructura lanzado en 2005. Numerosos de esos pagos fueron realizados mediante empresas de propiedad del intermediario de las negociaciones. Los pagos también están relacionados con un proyecto de transporte lanzado en 2008.